Pero miren, tenemos que hablar del cupo catalán o de la financiación singular. Ya saben que el próximo miércoles en el Senado, María Jesús Montero, la de Hacienda, la que dice una y la contraria, va a comparecer en el Senado para dar explicaciones sobre el cupo catalán. Pero crece la rebelión socialista. Les decía al comienzo del programa que no se trata de Ábalos, que bueno, enseñaba a los dientes y decía que iba a votar en conciencia. No, ha sido el Partido Socialista de Aragón quien se ha plantado y por unanimidad ha dicho que no. La ejecutiva regional del PSOE en Aragón, presidida por el expresidente autonómico Javier Lambán, ha acordado este jueves por unanimidad su rechazo al cupo catalán. El acuerdo fiscal pactado entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña, así como su apoyo a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes sobre esta misma cuestión. El texto se ha aprobado por unanimidad de los 29 miembros presentes después de más de tres horas de debate y sin que se presentara otra propuesta alternativa, han informado los socialistas. Yo me atrevo a aventurar que llegado el momento los enviados de Paje y Lambán al Congreso votarán como corderitos, diluirán el cupo catalán con otra norma que se les ocurra por ahí que quede muy bonita en el nombre, pero no tengo ninguna confianza en ningún socialista, la verdad. Ojalá me equivoque. Pues sí, la verdad es que, hombre, lo que pasa es que Aragón, decirlo, va a tener complicado el Partido Socialista ahí en Aragón. Sobre todo por los aragoneses, que están ahí, ya sabéis que existe una cierta... Animatación. Animatación. Sí, no, la verdad. No, sobre todo por... Un tirai afloja, vamos a decir. No, por sentirse, pues lógicamente, como ellos más porque lo tienen al lado, pues es decir, en una situación desfavorable por la cara, por la cara dura de determinados personajes. Entonces luego va a tener difícil. Ahí es que empiezan las tensiones, en las tensiones, ya veremos, porque al final Sánchez puede poner y quitar diputados, pero claro, si tus militantes o tus socialistas de Aragón comen de lo que voten los aragoneses, pues igual ya no mandas tanto. Es decir, no lo sé. Ahora, a mí lo que llama la atención también es una cosa que sí me tiene moscadísimo y es la pretensión ahora de homogeneizar el impuesto de sucesiones y de herencias. Es decir, nos van a obligar por las narices de este gobierno, porque lógicamente no van a rebajarlo al nivel de la Comunidad de Madrid, sino que van a subirlo al nivel de Cataluña, por lo menos. Por las narices de este gobierno van a llegar y se van a meter en las competencias territoriales que quedan a los que no son catalanes para quitarles el control siquiera de ese tipo de... Eso si lo fecundan es una vergüenza tremenda. Recorrer a todo el mundo que ya a día de hoy no somos iguales ante la ley de los españoles. En cuanto a la comunidad en la que vivas, te compras un coche de segunda mano en Madrid, pagas menos que en otro, pagas más, te compras una casa, pagas aquí un 6%, en Cataluña pagas un 9%, a mí no me entra en la cabeza que no sea el mismo impuesto para todos los españoles. Y lo que dices tú, el impuesto de tu sucesión, hasta para que tus hijos se veden lo tuyo, lo quieren subir hasta números locos. No, pero a mí, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, fíjate, les ha venido muy bien porque en California estaban todos hasta el... que se iban a morir allí y ha llegado a Texas. Y no os preocupéis, nosotros no tax, no tax. Y todo el mundo se ha ido allí. Y entonces, bueno, pues ya espabilarán a los de California o no, ya veremos, ¿no? Si queréis que California tire para arriba, pues tendréis que cuidar a la gente, ¿no? No sablearla. Bueno, a mí eso no me importa. No me importa. Yo no creo que sea desigualdad. Es una competencia. Es lo que quiere Europa, que todos los estados cobren exactamente los mismos impuestos y que sea una cárcel. Que no haya donde esté pueda así. O te tengas que ir fuera, a otro continente. ¿Qué es lo que quieren? No, no, aquí libertad. Es decir, si la cuestión es que aquí lo que van a hacer es imponer. Y a la alta. Claro, imponer el sablazo a todo el mundo, que es distinto. Es decir, ¿cómo que competencia fiscal? Ninguna. Es decir, ¿cuál es el tipo más alto que se puede poner este? Pues para todos. Así que yo pienso que los impuestos deberían estar planteados para recaudar lo que es necesario para que funcione el sistema. No sacar el máximo y a tomar por saco, es lo que tratan de hacer. Pero debería ser, oye, tengo estos costes, voy a hacer este ingreso como una empresa, vamos a funcionar, con seriedad. Exactamente lo estamos viendo. Es decir, eso dicen. Es que el sistema, hay que revisar el sistema fiscal porque estamos tres puntos por debajo de Europa y entonces tal. Mira, aquí cada vez que recaudan, cuanto más recaudan, no reducen el déficit. No es que necesitamos recaudar más para que no haya déficit. No, recaudáis como nunca en vuestra vida y hay más déficit que nunca en nuestra vida. Es decir, cuanto más ingresan, más derrocha. Y un último matiz, si antes costaba el tomate un euro y ganaban X de impuestos, si el tomate cuesta dos euros, ganan 2X de impuestos. O sea que por la propia subida de los precios recaudan más impuestos de todo. Claro, la inflación es el impuesto de los pobres. Y sobre todo para favor del Estado. A favor del Estado, la gasolina. Es decir, si es que la gasolina, si no estuvieran robando a manos llenas... Costaría un tercio. Para la sanidad y la no sé qué, que es mentira, porque estamos para las pegoñas, para todos estos, es lo que se gasta. No, un tercio no. Pero costaría 80 céntimos, como mucho 70 céntimos el litro.